Esto te va a servir para que te acuerdes que después de la luna siempre sale el sol. Que vos siempre vas a tener una luz. Mi sol, en esta medallita llevas tu historia. ¿Qué traes ahí? Los documentos que me pidió sobre los ex propietarios de su mansión en Cancún. No me cabe duda de que alguno de los propietarios anteriores adoptó a mi sobrina. Insisto que tenemos que investigar a luna valente, Miss Benson. ¿Cómo se te ocurre semejante locura? La hija de los empleados. Tuve un sueño muy raro. Bueno, vos siempre soñías cosas raras. Sí, pero esta vez era diferente. Todos estábamos en la pista. Era como una fiesta sobre patines. Pero Mateo desaparecía. La pista se empezaba a llenar de humo y cada vez veía menos. ¿Vos sabés lo que significa el humo en los sueños? ¡Hola! Me contaron que va a haber una sorpresa en el Yaman Roller. ¿De qué es o qué? No te voy a contar porque es una sorpresa. Muy bien. Ustedes tienen algo que no se consigue fácilmente. Carisma. Ángel. Potencia. Ustedes son increíbles, chicos. Quiero un fuerte, pero muy fuerte aplauso para... ¡Roller! ¡Merry! A tu canción, a mí me parece que le falta algo. ¿Qué sería ese algo? Una voz femenina. ¿Qué te parece si cantamos juntos en el loop? Me dijiste que quieres hablar. Me acerco y te vas. ¿Qué te está pasando? Hola. ¿Cuál es tu plan con Mateo? Usarlo para recuperar mi lugar. Hola, Lunita. Imagínate, un grupo de patinadores freestyle con ganas de llegar muy lejos. ¿No suena genial? Los adrenalines. Estoy un poco apurado, así que nos vemos después. No, espera. Solo un segundo. Oye, ¿qué onda la canción? ¿La escuchaste? Sí. Y me encanta. De hecho, me la aprendí súper rápido. Mira. Luna, la gente le encantó que cantes con nosotros. El hashtag, Luna canta, ya es tendencia. Tenemos que revertir esto ya. Veo que sacaron la foto de Lili, de Lili. Papá, por favor. No, no es bueno remover el pasado. Legarlo tampoco. Estuvieron espléndidos. Gracias. Qué bono onda que les haya gustado. Me gustar. Me encanta. ¿Qué dices? ¿Te sumas o no? Camino, patino como hobby. Mi papá nunca me apoyó. ¿Cuál sería el vínculo entre las partes que necesitamos confirmar acá? Sobrina y tía. Y necesito los resultados cuanto antes. Usted no debería de estar comiendo chocolates. ¿Qué malo? Esto es un control de calidad. Rey de la pista me pareció escuchar, ¿no? Eso fue lo que dijiste. ¿Cuál es tu sueño? ¿Te hiciste esa pregunta, acaso? Qué mano suave que tiene, mamá. Es la mía. ¿Los conocemos? ¿Qué más? ¿Has ido?